Super Deporte vuelve a generar odio contra Vinicius gracias a una portada realmente asquerosa y repugnante en la que se demuestra además que va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil erradicar el racismo en el fútbol español. Adiós. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Anoche abro el móvil, por decirlo de alguna manera, y tengo unos cuantos mensajes en todos lo mismo. Una foto de una portada de Super Deporte. Me meto a ver los mensajes pensando yo que era, porque había visto lo de Pinochus ahí en la portada, digo, ¿y para qué me mandáis otra vez esta portada? Y resulta que era la portada de hoy. Gente pidiéndome que reaccionase a esta portada, y que evidentemente es lo que vamos a hacer en este análisis de portadas. Y sí que debo sentir, o sea, debo decir, perdón, que siento como un... algo de responsabilidad, ¿no? O sea, la gente ha llegado a un punto, no todo el mundo, evidentemente, y tampoco 500 personas, pero sí bastante gente para una persona como yo, que ha llegado a un punto en el que ven una portada y consideran que el que tienes que reaccionar eres tú. Y lo entiendo porque al final tengo una sección que camina analizando portadas y demás, entonces sí que por ese lado entiendo esa responsabilidad, ¿no? Hay gente que cuando ve una portada espera ver lo que yo voy a decir sobre esa portada. Simplemente quería apuntar esto porque lo he recordado muchas veces, yo no tengo la razón, no soy el dueño de la verdad universal, simplemente os doy herramientas para que luego vosotros, el día de mañana o cuando digáis, mira, pues ya no quiero ver este canal, pero sí que quiero seguir viendo portadas de periódicos, pues veas una portada y sepas cómo analizarla, cómo abordar esa portada, sepas si te están mintiendo o si no. Bueno, pues en una portada como la de Superdeporte del día de hoy, creo que no necesitáis ni mis herramientas, ni mi manera de pensar, ni mi reflexión acerca de ello, que por supuesto os la voy a dejar, pero mi sensación es que cuando tú veas la portada de Superdeporte, sabes que es un periódico que tiene que desaparecer, sabes que es un periódico que el día que desaparezca será una muy buena noticia para todos, si lo sentiré por todos aquellos profesionales que se quedarán en el paro, seguramente muchos de ellos muy válidos y que no tardarán en encontrar otro trabajo, pero Superdeporte tiene que caer. Para empezar, Superdeporte, el día que Valencia juegue en el Bernabéu, que es dentro de muy poquito, no tiene que entrar. Esto ya entramos en el terreno parecido al del clásico, cuando le pedíamos a Florentino Pérez que no fuera a Montjuic, que no se hiciera la foto con Laporta, que no le diera al piste, aquí a la turba de antimadridistas que hay en esa quelarra independentista en la que se convirtió Montjuic. Entramos ya en ese terreno. Superdeporte no puede tener una acreditación en el Real Madrid-Valencia, hay que vetar a Superdeporte. Ya, pero es que hay que vetar a Superdeporte. Suena duro en 2023, este tipo de cosas, no. Aquí hay que defender al Real Madrid, los intereses del Real Madrid y, en este caso, al jugador franquicia del club, que es Vinicius Junior. Superdeporte no es que no pueda entrar en el Bernabéu, es que no se puede acercar a las puertas del Bernabéu. Es un medio de comunicación que solo leen en Valencia, que ya, por ejemplo, te vas a Albacete, que no está tampoco demasiado lejos en cuanto a kilómetros, y preguntas a la gente por Superdeporte y se piensan que es un deporte de gente muy fuerte, ¿no? Nadie piensa que es un medio de comunicación, porque Superdeporte no es un medio de comunicación. Superdeporte es un manicomio, Superdeporte es un hospital del odio. Superdeporte es una especie de edificio gestionado por gente con bata blanca y sonajero, y solo les ven fuera de Valencia cuando atacan al Real Madrid, o, en este caso, a Vinicius Junior. Eso es Superdeporte. Otros acomplejados, otros mediocres de manual, que necesitan, yo que sé, cultivar, vocear su antimadridismo, generar todo el odio posible, para que alguien de fuera de Valencia hable de Superdeporte. Porque sois mediocres, porque sois unos acomplejados. Porque yo desde mi casa, y no me gusta hacer esto, ya lo sabéis, pero alguna vez hay que hacerlo para contestar a según qué personas. Yo desde mi casa, con unos funkos detrás, tengo bastante más relevancia, bastante más relevancia, con un vídeo de portadas, que un mes entero de Superdeporte, teniendo a gente trabajando para absolutamente nada en ese periódico que algún día, repito, desaparecerá. Y evidentemente aquí se va a celebrar. Yo quiero ver a los estamentos del fútbol español, a todos estos que claman contra la violencia en el fútbol, a todos estos que se la cogen con papel de fumar, quiero ver a todos ellos denunciar lo de Superdeporte. Denunciar. Habrá algún comité de antiviolencia, o lo que sea, que haya una denuncia. Porque social ya me temo que no, porque al final Superdeporte se ampara en el antimadridismo, que por desgracia en España lo gobierna millones de personas, pero alguien en el fútbol español, alguien en España, alguien con poder, le tiene que parar los pies a esta gente, porque yo no lo voy a hacer. Porque yo no lo voy a hacer, que repito, tengo mi relevancia, más que Superdeporte, pero es que más relevancia que Superdeporte tiene mi vecina de arriba. Obviamente. Por lo menos a ella la escucha más gente. Pero alguien, alguien que sí que tenga relevancia, que sí que tenga poder en este país, tiene que empezar a tomar medidas. Porque se nos está yendo de madre. Y la suerte que tenemos es que el primer partido entre Valencia y Real Madrid se va a jugar en el Bernabéu. Pero en marzo, creo, marzo-abril, hay un Valencia-Real Madrid. En Mestalla. En el manicomio de Mestalla. Donde residen miles, miles de racistas. Y si quiere el Valencia que me denuncie ahora. Miles. Porque a mí no me vais a callar con lo de... No, es que fueron 3-4. 3-4, mil. 3-4, mil. No fueron 3 o 4. 3 o 4 fueron los que señaló Vinicius porque les vio hacer el gestito y porque les llamó... Porque les vio, mejor dicho, llamarle mono. Eso sí, son 3 o 4. Pero había miles. Y luego fuera del estadio, también. Porque tenéis una afición enfermita. Porque le habéis calentado la cabeza con lo del antimadridismo y como de aquí no, como les falta una patata para el kilo, como son los típicos que te cuentan el chiste y luego te lo explican, pues esa gente ha llevado el antimadridismo tan, 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 tan al límite, tan al límite, que ahora resulta que el racismo, pues digamos que es una manera de combatir el vete tú a saber qué. Entonces, cuando llegue marzo-abril y el Real Madrid juegue en Mestalla, como en este país se haya permitido que panfletos y auténticos paletazos como los que trabajan en Superdeporte, sí, paletazos, como los que trabajan en Superdeporte, sigan generando odio, va a pasar algo grave, y ya desde aquí lo digo, a día 1 de noviembre de 2023. Tanto los organismos del fútbol español como el resto de medios de comunicación van a ser culpables, más allá de los cafres que monten alguna en Mestalla. Van a ser todos culpables, porque aquí quiero que dejéis el corporativismo a un lado, quiero que cojáis el corporativismo y lo mandéis a tomar por culo, quiero que los medios de comunicación fuertes de este país, es decir, Cadena Cope, Diario As, Diario Marca, Después del Mundo Deportivo no espero nada, evidentemente, Cadena Ser, etcétera, denuncien las prácticas de este periódico, pero no en una tertulia en la que uno de cada cinco diga algo, no, 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 a nivel editorial, a nivel portadas, hay que denunciar esto, hay que denunciar esto, hay que denunciar que hay un medio de comunicación dirigido por pirómanos que está generando odio contra un jugador de fútbol, porque como no paráis esto, va a ser culpa vuestra. ¿Y por qué culpa vuestra? Porque vosotros sí tenéis el altavoz para ejercer presión cuando os interesa. Los medios de comunicación de este país, tanto a nivel político como a nivel futbolístico, como a nivel social, como a nivel económico, etcétera, tienen poder más que suficiente para presionar, para ejercer presión y para controlar la opinión en este país, por desgracia. Bueno, pues, dado que eso es un mal necesario, ahora necesitamos que ese poder lo empleéis en pintarle la cara a Superdeporte y si vuelven a hacer lo que llevan haciendo ya unas cuantas semanas, que haya alguien que le toque la puerta y le diga a la siguiente, cerramos el periódico. Y me va a dar igual todas las manifestaciones que haya y todas las historias que me vendan de pobre gente que se ha quedado sin trabajo. Haber espabilado. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo Masía de Oro La factoría de talentos del Barça ha producido 11 balones de oro y 22 podios por 0 y 3 del Real Madrid. Arriba, la roja a Rasa y la Final Four muy cerca. En la Nations League ganaron 1-7 a Suiza con dobletes de Alexia y Atenea y goles de Ollane, María Méndez y Maite Oroz. Abajo, 41 partidos para abrir hostilidades en la Copa del Rey. Hasta 10 primeras buscan su pase en un torneo muy volátil. El Mundial de 2034 en Arabia Saudí, ya es oficial. Y en Rugby, los Springboks recibidos como héroes en Sudáfrica. Y en el diario Sport, Messi avala a la Min. Leo asegura que la Min Jamal estará peleando por el Balón de Oro. Será con Haaland, Mbappé y Vinicius. La historia de los anillos de los Balones de Oro. Seis de los cuales con referencias al Barça. Esto habla sobre Messi, obviamente. El jugador fue recibido con todos los honores en Miami. A la derecha, Gundogan suma más de una decepción en el Barcelona. En la selección femenina, Alexia acerca a España a los Juegos. En el Real Madrid, dicen, anuncia la renovación de Vinicius hasta 2027. Y Arabia Saudí se lleva el Mundial 2034. La FIFA lo anuncia tras quedarse sin rival. Bueno, me voy a ahorrar mis comentarios sobre el Mundial en Arabia Saudí. 2034, dentro de 11 años. Que no tiene rival. Enhorabuena a todos los que van a pillar algo de este Mundial. Como el de Qatar en su momento. Yo creo que ya la FIFA ha perdido el norte desde hace mucho tiempo. Toma decisiones muy extrañas, muy raras. Pero como aquí, en los medios de comunicación. Tanto los de aquí como los extranjeros. Pues no elevan la voz. Porque tienen que estar todos, vamos, teñidos de verde hasta las cejas. Pues tampoco nos vamos a volver locos. Y lo de Mundo Deportivo. Pues hombre, podría reaccionar, ¿no? Lo de que ellos fabrican el Balones de Oro. El Real Madrid os los compra. O vete tú a saber qué. Bueno, pues no pasa nada. Yo repito lo de siempre. Vosotros fabricáis Balones de Oro. Pero nosotros ponemos las Copas de Europa en la vitrina. Y así todos contentos. O sea, ¿queréis fabricar Balones de Oro? Para adelante. ¿Que el Madrid se lleve las Copas de Europa? Para adelante. ¿Que el Madrid se lleve las ligas cuando desaparezca el efecto negra ira? Para adelante. Y vosotros a fabricar Balones de Oro. Eso es lo que tenéis que hacer. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Vini para rato. El Madrid oficializa la renovación del brasileño hasta 2027. Ojalá siga muchos años más con goles y títulos, dice. Su blindaje pasa a mil millones de euros. Mañana se anunciará la ampliación del contrato de Rodrigo. Abajo, una apisonadora camino de los juegos. España confirma su liderato con una paliza a Suiza en la nation's league femenina. Jugadores como Rorro se extinguen. Los exentrenadores de Riquelme dicen que desde Alevín ya era determinante. Y en tenis, Alcaraz, estreno y despedida en París. El número dos del mundo, desaparecido. Cae a las primeras de cambio ante el ruso Shafiulin. Y en Copa del Rey, Almería y Las Palmas salvan el debut. Hoy juegan otros diez primeras. Y en el diario marca el 7 hasta el 27. Vinicius renueva y pasa a ser el mejor pagado del Real Madrid. Rodrigo será el siguiente. Firma mañana hasta 2028. Abajo, primera ronda de la Copa del Rey. Es mensajero 0, español 2. Varea 0, Levante 3, Cacereño 2, Castellón 3, Lorca 0, Eibar 4, Manacor 0, Las Palmas 3, Italabaira 0, Almería 2. Hoy se juega el grueso de partidos de esta ronda. Infantino anuncia que se celebrará en Arabia Saudí el Mundial de 2034. Y España es oro puro, dicen arriba. Recital y goleada el día que Aitana estrenaba su condición de mejor jugadora del mundo. Bueno, contaba yo con que Vinicius iba a ser portada en Asimarca. Al final es una noticia relevante, ¿no? Un jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. Renueva por el club más importante del mundo. Asciende de manera notable en la escala salarial del club. Hasta el punto de ser, según cuenta marca, el mejor pagado. Ayer había un poquito de controversia en todo esto. Había algún medio que decía entre los mejores pagados. Pero pocos destacaban que fuera ya el mejor pagado. Bueno, pues según cuenta el día de marca, Vinicius Junior ya es el mejor pagado. Mañana se anunciará la de Rodrigo. Yo tengo entendido que Rodrigo no es hasta 2027, sino que es hasta 2028. Y ambos van a tener la cláusula anti-jeques de mil millones de euros. En algo que ya comentamos ayer en el canal, en el último vídeo del día. Y por lo demás, poco que comentar. Porque como hemos dicho estos días, la Copa del Rey, sí, hay esta semana. Pero de momento el Real Madrid no entra en esta ronda por el tema de la Supercopa, Champions, etc. Es que no sé cómo va directamente el tema del sorteo de la Copa del Rey, cómo lo tienen organizado. Pero vamos, que no busques al Real Madrid porque no juega ni hoy, ni ayer, ni va a jugar mañana. Juega el domingo, 9 de la noche, contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Antes de ir con la portada de Superdeporte, una pequeña pincelada a esta noticia y al debate. El jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, coloca ahora a su hija como delegada de la UEFA en partidos internacionales. María Medina Cantalejo ya fue ascendida en la federación tras el nombramiento de su padre como presidente del CTA. Información que firma Alejandro Entrambasaguas. Simplemente me apetecía pues traeros esta noticia, ¿no? De cómo, según cuentan en el debate, pues a la hija de Medina Cantalejo le va muy bien desde que Medina Cantalejo es presidente del CTA. El del Rolex es otro que tal baila, ¿eh? El del Rolex es otro de esos que según vayan pasando el tiempo y se vayan sabiendo cosas, lo mismo sale mal parado. Lo que pasa es que en este país ya sabéis que hagas lo que hagas casi es casi imposible que te echen de tu puesto. O sea, Luis Rubiales hizo de todo y le mandaron fuera por un beso a Jenny Hermoso. Javier Tebas hace y deshace en la liga. No me refiero con temas corruptos, sino que tiene la liga patas arriba y evidentemente nadie se va a cargar a Javier Tebas. Y Ángel María Villar estuvo muchísimos años y no te quiero ni contar lo que dejó ahí y no había manera de cargárselo. Bueno, pues Medina Cantalejo es otro que irá coleccionando cositas y será muy difícil, muy, muy, muy difícil verlo salir por la puerta, salvo que pase algo extraordinario que yo, viviendo en España y siendo español, me lo puedo llegar a esperar en cualquier momento. Portada de Superdeporte. Muy hartos de Pinochius, el show de Vinicius y sus mentiras continúan perjudicando de manera injusta la imagen del Valencia y toda su afición. El Pleno modificó el documento tipo sobre el nuevo estadio, una lupa sobre los compromisos del Ayuntamiento. Esto no le interesa absolutamente a nadie porque el Ayuntamiento, o sea, el estadio este del Valencia que llevan con obras yo no sé cuántos años no le interesa ni al Valencia. Bueno, el tema es que esta gente se ha picado, se ha picado porque les pintaron la cara en el Balón de Oro. Pero, queridos amigos de Superdeporte, aquí Vinicius no tuvo nada que ver, aquí Vinicius no tuvo nada que ver. Que os podéis meter con él, os podéis reír de él, podéis insultar a Vinicius, fantástico. Al final Vinicius es un jugador que con solo un toque de balón tiene más grandeza que toda la historia del putrefacto Club del Valencia. Esto es así, vuestro club es una mentira, es un club basado en el odio, en el antimadridismo, un club que se cree grande y no es más que un segunda división, estando pues como un intruso casi en primera división y resulta que es que ahora Pinochus por no sé qué. No, mira, ¿sabéis qué pasa? Que en la gala del Balón de Oro le dieron un premio a Vinicius y aprovechando que dieron el premio a Vinicius, retrataron a una afición en la que dentro de esa afición hay miles de racistas, miles de racistas. Yo sigo manteniendo lo que he dicho muchas veces en el canal, no, toda la afición del Valencia no es racista. Por supuesto que toda la afición del Valencia no es racista, de hecho la inmensa mayoría no es racista. Pero es que hay miles, y no son pocos precisamente, hablar de miles, que sí que están, y además amparados por su propio club y sobre todo por la prensa provinciana de allí, sí que están haciendo de altavoz y multiplicando los ecos del racismo en esa ciudad. Yo lo siento, superdeporte. Tienes la opción, como medio de comunicación, que deberías tener esa responsabilidad, por cierto, de atajar el tema del racismo y de denunciarlo. Y lo que estás haciendo es atacar a la persona que está recibiendo ese racismo. Pues luego, luego nos echemos las manos a la cabeza. Esta portada es otra mierda de superdeporte, es otra portada que no va a ninguna parte, es otra portada repugnante que genera odio, odio, como cada vez que hablan del Real Madrid que es únicamente para generar odio, porque viven de eso, viven de generar odio, pero que luego son los más cobardes. Esto no es como lo de la, o sea, superdeporte, yo lo asemejo a lo de las redes sociales. Lo de las redes sociales, el típico valiente escudado en un anonimato que nunca pondrá su foto en una red social y que te dice de todo en redes sociales, de todo, de todo en redes sociales. Auténticas barbaridades, te insultan a ti, a tu madre, a tu hija, a tu padre, a tu perro muerto, a todos. Luego te ven por la calle y todos esos no te miran a la cara, no son capaces de mirarte a la cara, porque son cobardes, porque a la cara no son capaces de decirte lo que dicen en redes sociales, no vaya a ser que se lleven un disgusto. Superdeporte es eso. ¿Tú te crees que el director de Superdeporte ve mañana a Vinicius y le dice esto que le dice en portada? Pues no, porque es un cobarde. Lo dice en Superdeporte, ahí con los suyos que le estén jaleando los cuatro paletazos que lean Superdeporte, lo hace con sus familiares, el típico chascarrillo de cuñarazo de nochebuena, pero si algún día se plantase Vinicius delante del director de Superdeporte, el director de Superdeporte se tiene que ir a cambiar de ropa interior. Se tiene que ir a cambiar de ropa interior porque se lo hace encima, porque sois odiadores profesionales, pero tanto como cobardes. Ahora bien, esta batalla, esta guerra que habéis iniciado vosotros, desde luego que la vamos a ganar el resto. Ya te digo yo que la vamos a ganar el resto. La próxima vez, repito, que Superdeporte sea tan valiente y se lo ponga a Vinicius en la cara, pero que se atenga a las consecuencias. Y querido Real Madrid, Superdeporte, que no entre al Bernabéu. Que no entren al Bernabéu. Nunca más. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.